Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Soy tan feliz cuando yo siento tus latidos Porque la vida tú me vas y tan dormido mucho más Estás dormido porque soy tu consentido Maravilloso Corazón Maravilloso No dejes nunca de soñar yo de bonito Y dejes nunca de sentir las emociones Si es de emociones que los dos hemos vivido Maravilloso Corazón Maravilloso Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Maravilloso Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón No dejes nunca de soñar yo de lo pido Ni dejes nunca Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón Maravilloso Corazón